Muy bien, tenemos un invitado muy particular, el es pintor, su arte lo transmite, inspirado por la música. Y ha pintado junto a grandes cantantes como Ricardo Montaner, Tito Nieves, Jerry Rivera, entre otros cantantes. Le damos la bienvenida esta noche a... ¡Floy, señores! ¡Floy, señores! ¡Floy, señores! ¡Floy, qué belleza! ¡Qué arte y qué estilo el tuyo! ¡Qué brazo, Floy! ¡Maravilloso, cuidado! Oye, qué maravilla, qué maravilla, me voy por acá atrás, me voy por acá atrás. ¡Bienvenido, Floy! Oye, pues muchas gracias, estoy bien contento de estar aquí. ¡Qué belleza, miren el cuadro, qué belleza, señores! ¡Bienvenido! Oye, un poquito de irreverencia. No, irreverencia no. ¿Hace cuándo te dedicas a este arte, así, en movimiento, digamos? Bueno, en el 2005 tomé un riesgo de empezar a pintar en vivo con bandas de rock. Y bueno, un poco de trabajo hasta que el señor Ricardo Montaner, que no tengo palabras para agradecerle, me invitó a la American in the Arena a compartir con Juan en un show para las ventanas de los cielos. Y dependiendo de la onda que te va dando la música, es lo que tú vas esperando. Claro, inicialmente era con rock y después empecé a experimentar con otro tipo de música, con salsa, con rumba, con balada. Y eso queda plasmado en la obra. No le voy a decir que me dé un abrazo jamás ahora mismo con las manos. ¡Ay, qué bello! Y bueno, nada, estamos bien contentos, estuvimos en Nueva York. La música te inspira. La música sí es cogerle medida a la música. ¡Miren las obras que ha hecho él, señores! ¡Miren esto! ¡Oh, my God! ¡Miren esto, señores! Gracias, gracias. ¡Wow! Estuve en el Internacional Fashion Show Nueva York, Puerto Rico. En tu último videoarte, La Reforma, ¿cuál es el mensaje que tú nos mandas en La Reforma? Bueno, me uní con una reina del porro cubano que se llama Tanya Rodríguez. Le mando un gran saludo y toda mi admiración para ella. ¡Viva Tanya y viva La Reforma! Y traemos un mensaje para todos los inmigrantes que realmente necesitan los documentos, principalmente los mexicanos de este país. Y La Reforma es un grito de solidaridad para todos ellos. Y nos unimos a su casa. Y ahí estamos viendo el video donde transmite este mensaje, Floyd. Necesitamos La Reforma. ¡Viva La Reforma! ¡Eso! ¡Viva La Reforma! ¡Viva La Reforma! ¡Viva La Reforma! ¡Viva La Reforma! a Riola, a todos mis amigos a Luisito Adinio, a todos mis grandes amigos y a Ricardo Montalés que me ha apoyado Floyd está como que se hubiera ganado un Oscar acá, está dando la gracia quiero decirle que el famoso pintor que tiene una sorpresa para José José, además venía compartiendo pues tiene en esta celebración una sorpresa para ti, así que ya nos regresamos ¿verdad Felipe? No, 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 tenemos con él pero para esto Floyd tiene preparado una de sus obras en honor al príncipe de la canción la va a terminar en el estudio ya está lista ahí está la obra ahí está la obra, ya está terminada a ver la llevamos al príncipe ahí está aquí está el cuadro tirando para el público tiene que ser al revés para que la vea el público ahí está José, ¿qué te parece? bien, bien, bien aquí está el cuadro 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 aquí está el cuadro